Un ayudante del sheriff del condado de San Diego fue arrestado por sospecha de conducir bajo la influencia de alcohol y drogas e intentar cruzar de forma no autorizada la puerta principal de la base naval en Coronado, fue lo que dijeron las autoridades en hechos registrados a las 10.30 de la noche del pasado viernes. Se trata del sargento Michael Cruz, que estaba fuera de servicio en ese momento y que intentó pasar la puerta principal de la base sin autorización, lo que provocó que los guardias militares dispararan contra el automóvil. Testigos de la zona reportaron haber escuchado disparos justo el viernes por la noche, aunque de acuerdo a información oficial no se reportaron heridos. A través de un comunicado del departamento de policía de Coronado, se confirmó el arresto de uno de los miembros del departamento del sheriff del condado de San Diego, luego de un incidente afuera de la estación aeronaval de North Island, involucrando a un conductor que intentó pasar por la puerta principal de la base sin autorización. Esto llevó a los guardias militares a disparar contra el automóvil. Nadie fue lastimado. De acuerdo al reporte, el sargento Cruz estaba fuera de servicio en el momento del incidente y fue fichado en la cárcel central de San Diego por violar la sección 23152A del Código de Vehículos de California al conducir bajo la influencia de drogas o alcohol. Fue puesto en libertad bajo palabra en espera de futuras fechas judiciales. Mientras continúa la investigación de asuntos internos del sheriff, se encuentra en una asignación administrativa. Michael Cruz fue contratado en 2006 y fue asignado al Departamento de Planificación de Emergencias del Sheriff. Para finalizar ese comunicado, el Departamento del Sheriff informó que está cooperando plenamente con las agencias de investigación. Desde Coronado, para la comunidad, para ti, Edgar Gallego, KCY Noticias.